Se abrieron las puertas, el pesado no salía A este niño sabía que el animal presidía Si salía delante, iba a contarte la vida Si ha ganado el doceo, trepillo estaba contento Cuatro balazos en el pinto, la pierna en dirección Se entrega a la cuadrilla, mi padre estaba muerto Era que el ché del plebino, la que mató a mi caballo Saque mi cuerno de chivo, y algo de los clases se ahogló Si un día temido y su gente te ha sido un día mi pesado ¡Renata! ¡Renata! Miqui Miqui La ciudad de México ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!